Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Relor de Raccord, soy Serio y Castañé y hago un pequeño paradíntesis del especial de sitios para traeros la review del film que se estrena hoy y es la esperada por todos los frikis y estoy hablando de Mazinger Z Infinity la nueva película del mecha por excelencia creado por Gonagai en los 70 y esta vez dirigida por Junji Shimizu que ha dirigido animes como Yu-Gi-Oh u Antis el villano doctor infierno y su imperio del mal vuelven para hacerse con la humanidad y sembrar el caos lo que hará que Koji Kabuto vuelva a ponerse a los mandos del robot Mazinger Z tras descubrir una extraña y diferente forma de vida en el monte Fuji Kabuto tendrá que hacer frente a su nuevo y desconocido mal y escoger entre volver a ser el héroe de hace unos años o ser un dios a decir verdad fue un gozo disfrutar de esta película hace un mes en el fenómeno porque fue una gran experiencia y la pena es que tenía una gripe intestinal y acabé la noche pues mejor no lo digo sea como sea paseo una gran velada al ladito de Angel Sala director del festival de sitios y si sinceramente ojalá la hubiéramos podido disfrutar esta película dentro del festival Mazinger ha vuelto con esta película por su 45 aniversario en el manga y la verdad es que la película es muy disfrutable gran parte de ese disfrute es gracias a su impresionante factura técnica los dibujos son detallados, gozan de una gran calidad los mechas en esta ocasión lucen espectaculares en un 3D muy currado y francamente las peleas son de toma, pan y moja y son divertidísimas y muy disfrutables y llenas de fanservice los peros pues hay unos cuantos el primero de todo es que si no eres fan de la serie no te vas a enterar de mucho porque el fanservice va a ser elevado y no te va a llegar y puede que no la disfrutes como las demás y a esto juntarle que no es la clásica película que intenta reiniciar una serie sino que esta continúa los hechos acontecidos no solo en la serie original de los 70 sino también de las demás obras así que en algunas cosas sorprenderán y a esto juntarle que no le hubieran ido mal un par de escenas de acción para que seamos sinceros íbamos a lo que había y encontrarte con la película también tiene su drama pues choca y a esto juntarle que la película tiene reminiscencias muy claras a Evangelion como la incursión de un clon raro de Rey Ayanami que aunque no está tan calladita como siempre tiene muchas cosas en común y que no revelaré para no hacer spoilers por último juntarle que hay cosas excesivamente machistas como la aparición de las Mazing Girls que para que bueno un chaval de 15 años con las hormonas alborotadas pues le encantará pero que es un poco vergonzoso que se siga usando a la mujer como un simple objeto como en esta película así que vamos con las valoraciones en Niven ha conseguido un 6 con 1 en Film Affinity también ha conseguido un 6 con 1 y en el orden de record vamos a ser un poco más generosos le vamos a dar un 7 porque es una película muy correcta muy disfrutable el fanservice le va a adorar pero no puedo ponerle una nota más alta porque los fallos que he descrito con la anterioridad pues fueron una pena porque la película pues técnicamente es una delicia y muy disfrutable recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios y nada más por hoy suscribiros y darle al like que ayuda y mucho sobre el contenido de este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine